Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Una de las personas que se ha quejado de los supuestos desaires de Janet García es Juan José Origel, quien la señaló en el programa Con Permiso, según el presentador, Janet García había rechazado una entrevista con un reconocido personaje debido a su carga de trabajo. Así lo contó Origel. Dicen que está muy subida. Varias producciones que graban en la XCW o en Televisa Chapultepec la han querido invitar a sus programas, entre ellos un muy cercano de nosotros, Jordi Rosado. Tras la invitación, Janet García habría declinado diciendo que no quería hacerles perder el tiempo, pues estaba muy ocupada y no podía. Pedro Sola es otra de las personalidades de TV Azteca que habría sufrido tras ser ignorado por Janet, pues según aseguró el conductor de Ventaneando, no lo saluda. Todo habría ocurrido durante los ensayos y toma de fotografías para promocionar la nueva temporada. Así lo contó Pedrito Sola. No me saluda. Pasa así como que olió caca. No obstante, Pedro Sola no fue más allá con dicho asunto y confirmó que tiene un cuerpazo. Al parecer, todo es cuestión de conocer en persona a Janet para cambiar de opinión, tal y como sucedió con Daniel Bisoño, quien en diciembre arremetió en contra de Janet asegurando que era agraciada de cuerpo, más no de cara. Además, dijo que Galilea y Andrea Legarreta la aborrecían. Ahora, Daniel y Janet comparten créditos en el tenorio cómico. El conductor sorprendió al presumir en sus redes sociales que estaba al lado de Janet, lo cual le valió una ola de críticas. ¿Tú qué opinas sobre la nota? No olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!